Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, presidenta de la Comisión Delegada de Ciencia y Tecnología, Dinora Figuera, condenó la negativa del ingreso de las vacunas por parte del régimen de Maduro. Tengo que condenar contundentemente la negativa que ha tenido el usurpador Nicolás Maduro de no permitir que entren las vacunas a través del mecanismo COVAX, que definitivamente son necesarias para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esta situación ha traído como consecuencia un aumento de los casos de contagios y un aumento de las muertes en la población venezolana. Y también, lo que es también muy lamentable, el deceso de varios médicos, paramédicos, enfermeras, que suman 442 personas del sector salud que han sido lamentablemente muertas a través de esta situación. Figuera calificó como crimen de lesa humanidad esta negativa por parte de Maduro, ya que afecta la vida de todos los venezolanos. Es una situación inclusive que yo podría calificar como un crimen de lesa humanidad es que hasta este momento no se haya vacunado a la población, inclusive con preeminencia a la población vulnerable, porque hemos visto hasta ahora cómo han vacunado a políticos, cómo han vacunado a personas que vienen de Cuba y están aquí representando al régimen cubano y a los venezolanos no son vacunados, no son prioridad para el régimen de Nicolás Maduro. La parlamentaria puntualizó que seguirán denunciando este grave hecho e hizo un llamado a los venezolanos a elevar su voz, ya que cuentan con la Asamblea Nacional Legítima. Es noticia.